Este microprograma, el sobrino characato de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde Cincozo, apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos. Y sobre todo, sigan yapeando y plineando, porque empezó el mes de aniversario de Arequipa y queremos visitar esa linda zona del Perú. ¡Lánzate! ¡Perdón! ¡Sálvate y sálvanos! Soy Diego, nuestras seguidoras y seguidores son lo máximo, a pesar de las dificultades, siempre nos dan su apoyo, los y las queremos mucho, miserables. ¡Ya! ¡Lánza, pelado! ¡Que otra vez tenemos que engañar al algoritmo! Y la presidenta de Todititito los peruanos, Dina Boloarte, respiró hondo, tomó valor y volvió a salir debajo de su cama para salir de Lima. Esta vez llegó a la región Arequipa, específicamente a Camaná, para inaugurar la ampliación de una subestación eléctrica. Y a que no adivinan, ¿qué pasó? ¿Se dio un baño de popularidad? Pues fíjate que no. A lo mucho usó un baño de sal que alquilaron. ¿Le dio cara a la población? Pues tampoco. Solo dejó ver a lo lejos su carepalo. Respondió preguntas de la prensa, menos. Bueno, como demuestran las imágenes de medios arequipeños, Dina volvió a ser escoltada y protegida por un gran contingente policial. ¡Qué raro! Si el otro presidente, Tarola, nos pidió hace poco ver las encuestas que, según él, apoyan a su ahijada. No podemos ingresar. Van a ingresar con camionetas, como pueden estar observando ya el ingreso de la presidenta. En estos momentos ahí está el equipo de avanzada. Ya están llegando, ingresando las camionetas. Ingresan así de esta manera, como pueden observar. Muy rápido. Ya ingresa aquí. En fin, lo cierto es que Dina no dejó que nadie se le acerque. Pero eso sí, durante su discurso, dijo que había llegado para hablarle a la población mirándola a los ojos. Y eso dijo mi tía Carejeve. Es más, el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, que hace muy poco pedía la renuncia de Boluarte, esta vez se mostró muy patero con la presidenta. Y ella incluso lo llamó mi gran amigo, Azu. ¿Qué tal es juntas por mi madre? Bueno, mientras Dina estuvo dentro del lugar, en los exteriores, varias personas protestaban en su contra y denunciaron haber sido impedidas de manifestarse y transitar libremente por la zona. Todos los que quisieron manifestarse tuvieron que llegar usando otra ruta, porque las vías estaban resguardadas por policías. La gente, la gente se ha tenido, ¿no?, que venir por las chacras y están gritando. Mire, Fidel, puede usted observar también a través de las redes de Radio Victoria. Están reprimiendo al pueblo. No, no los dejan ingredir. Mire, ahí estamos entonces en estos momentos. Desde la Pampa. Desde la Pampa. Vení caminando, mire, por las chacras lo que está indicando, porque la policía no les permite, Fidel, no les permite. Fidel, si estamos llegando, quizás se va a interrumpir. Usted seguía por las redes de la radio para que tome la señal. Por supuesto, no podía faltar el clásico, apaga tu cámara, está prohibido grabar, pronunciado esta vez por una policía muy bien entrenada en derechos civiles, claro. Tampoco podía estar ausente el tradicional cogoteo que cada año da inicio a las celebraciones por el aniversario de Arequipa para la policía. Uno de los manifestantes fue retirado de empujones por la policía del lugar y le arrancharon su megáfono con el que se disponía a protestar. Y así empieza la Reconciliación Nacional. La persona fue liberada, pero expresó, cómo no, su indignación por lo sucedido. Maestro, ¿su megáfono le han quitado? Sí, solamente por levantar y decirle a una presidenta que no me representa, yo soy una asesina. Y ellos han venido, la policía me han pescueciado, me han metido golpes. Y inclusive me han quitado mi megáfono, que yo tengo la libertad de prisión y la libertad de libre tránsito. Pero aquí la policía ha tentado de atrás contra mí. ¿Va a denunciar? ¿Va a denunciar? ¿Qué le voy a denunciar? Es una cúpula. Esto solamente defienden aquí a un sistema corrupto. Solamente la policía a nivel nacional está mal mirada. Y nosotros tenemos todo el rechazo para ello. Escuchen lo que dijo una mujer sobre la presencia de Boluarte en Arequipa. Soy una de las pobladoras que vivo acá en el Cristo Rey. Y es muy indignante. Y la verdad, la verdad, acá en el pueblo de Cristo Rey, que ha venido a inaugurar, dice el Cial, y cual nunca se ha hecho la obra, y cual solamente han arreglado hace mucho tiempo, porque yo vivo acá en el Cial, detrás del Cial. Por lo tanto, ahora veo caminando en mi pueblo, que es Cristo Rey, los militares con sus armas, cuando nosotros nos roban los delincuentes, nunca no hay ni un policía ni un militar. Y son militares de afuera y policías. Veo también allá un montón de policías respaldando a esta señora asesina, se lo puede llamar porque ha matado a mis compatriotas. Yo muy personal me convoco, autoconvoco, a mí nadie me va a dirigir, yo estaré aquí con mi cardel, diciendo a los mismos policías que me dirijo a ellos. Señora de policías, ustedes han golpeado a mi pueblo, Juliaca, Ayacucho, Puno. Ustedes son los que nos deben de cuidar. Estamos escuchando lo que manejó la vecina, lo que da a conocer es que va. ¿Y cómo habrá estado de restringir el ingreso a la actividad oficial, que ni siquiera dejaron entrar al subprefecto provincial? A ver, en estos momentos, subprefecto, ¿cómo está? Buenas tardes, somos Radio Victoria de Arequipa. Disculpe, ¿usted no ha podido ingresar a la ceremonia? Así es, no he podido ingresar porque todo lo han manejado en estricto privado. Entonces, este, pero vino la prefecta y ingresó a la prefecta y estamos a la espera de que salga ella. ¿Qué le han indicado? ¿Por qué no podía ingresar? Bueno, no sé quién ha manejado todo eso. Es todo un protocolo que viene del gobierno, por seguridad del gobierno. Pero de todas maneras estamos a capo para poder. Terminada la cuchipanda, Dina Boluarte se fue tal y como vino, protegida y resguardada por un impresionante contingente policial, siempre listo para cuidar a la tía Carejeve. Qué faltoso eres, Diego. Por eso no puedes volver a Lima. Y así como llegó, huyó, perdón, se fue de Arequipa la presidenta constitucional de Toditito, los peruanos y peruanas que afortunadamente son libres de usar los baños del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez donde se respete el derecho a la identidad y expresión de género. Pinches fanáticos, son un desastre, miserables. Hagan algo con sus vidas aburridas. ¡Listo! ¡No! Ah, perdón, perdón, me ganó la emoción, Diego. Hay un par de cositas más para informar, explotador miserable, te desprecio. ¿Otra vez la tía Carejeve? Bueno, no cambies de canal, se te va a mover un poco el jugo de alfalfa con achicoria. Resulta que la presidenta Dina Boluarte presentó una solicitud al nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso, Alejandro Soto, para obtener permiso y poder asistir a la cuarta reunión de presidentes de estados que forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica en Brasil. O sea, ¡se nos va mi tía! ¡Saca la serpentina, Diego! ¡Por fin se va! Ah, pero ¿es solo por unos días? No hay ilusiones, fe pelado. Bueno, el viaje está programado del 7 al 9 de agosto y se realizará bajo la ley aprobada por el Congreso que le permite cumplir con sus funciones de manera remota, o sea, vía Zoom, que como todos recordamos, se aprobó sin cumplir lo que dice la Constitución. En la reunión se espera la participación de los jefes de estado de ocho países amazónicos y Dina Boluarte también inaugurará una muestra de arte Shipibo con Ivo organizado por la Embajada del Perú en Brasil. Bueno, esperemos que las piezas sean originales y no piratas, como los dos libros que según tú escribiste hoy eres una vergüenza. Y en temas más importantes, pescadores de Ventanilla denunciaron la presencia de restos de crudo en las playas Cabero y Delfines, por lo que exigieron una investigación para determinar si es un nuevo derrame de petróleo o si está relacionado con lo ocurrido en enero de 2022. En un video compartido y difundido por el portal Epicentro se observan aves marinas muertas y cubiertas de líquido negro. A ver a todas las asociaciones de pescadores que acudan acá a este punto para ver este nuevo derrame que se está suscitando, señores, aquí, a la altura de Parasol. A Repsol, al frente, llaman. A Repsol se está indicando ahorita. A ver, señores, en estos momentos se encuentra el consorcio, ya, COSPAR, verificando, verificando lo que está sucediendo en la playa. Así mismo, estamos viendo que están haciendo recojo de muestra, recojo de muestra. SERPE indica, miren, señores, con fecha hoy, 1 de agosto del año 2023. Pueden visualizar en la parte de atrás cuatro camionetas, dos que están saliendo, escapando, y todo el personal que tiene Repsol. Pedimos a todos los pescadores que puedan acudir a este punto para ver lo que está pasando, ya que el día de AeroEFA dice que las playas de Ventanilla se encuentran limpias, compañeros. Repsol, como siempre, descartó responsabilidad y afirmó que las manchas de hidrocarburo no provienen del derrame de 2022. Bueno, viniendo de la empresa española, habría que tener cuidado y desconfiar desde el arranque. Ya sabemos cómo se burlaron del Perú y en especial de los pescadores nacionales. Se tomaron muestras en el lugar que serán analizadas y la OEFA supervisó las playas para determinar las causas y la responsabilidad de la contaminación. Estaremos atentos a este caso. Y ahora bajamos el nivel para hablar del Congreso. Cinco exintegrantes de la bancada de Perú Libre han conformado el grupo parlamentario Nueva Constitución Socialista. ¡Qué bonito! Jaime Quito, Alex Flores, Silvana Romles, Alfredo Pariona y Víctor Cutipa se separaron de la agrupación liderada por Vladimir Serrón debido a diferencias con la alianza formada con el Fujimorismo para la conformación de la mesa directiva del Congreso. La legisladora Kelly Portalatino calificó esta unión como motivada por intereses personales y no por la búsqueda de una nueva constitución. Con esta nueva bancada, ahora hay 13 bancadas en el Congreso de la República. Bien dicen que algunas sumas solo restan. ¡Listo! ¡No vamos! Si te gustó este despreciable segmento que se hace llamar noticiero dale like, miserable, comparte el video, suscríbete al canal tócanos la campanita para seguir sonriendo y sobre todo, sigue yapeando y plineando porque vamos a formar nuestro propio partido miserables unidos jamás serán vencidos ¡Ya pelao! ¡Llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable ¡Llévate esta basura de plaza de plaza! б tuve . ¡Mario! ¡Low! ¡Low it out! ¡Pfff! ¡Low it out!